Muchos padres de niños que tienen obesidad ven a sus hijos sanos y, en su opinión, están acumulando reservas para su desarrollo. No aceptan que sus hijos están pasados de peso o muy cerca de rebasar la delgada línea hacia la enfermedad, porque eso es la obesidad infantil. Una enfermedad no es un asunto de percepción, es un problema de salud pública que sigue en aumento y es urgente ponerle un alto. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil en el mundo y esto no es una casualidad. Los adultos tienen el segundo lugar a nivel mundial, lo que revela la falta de interés en lo que comemos y bebemos y en sus consecuencias. Debemos entender que el sano desarrollo de los niños está estrechamente vinculado con lo que comen y a su actividad física. Actualmente abusamos de alimentos procesados y comida chatarra. Los juegos ya no se realizan en patios, calles o parques, sino en tabletas y videojuegos, enelteciendo el sedentarismo. Todo esto genera aumento de peso, principios de diabetes y síndromes metabólicos que predisponen enfermedades cardiovasculares, hígado graso e hipertensión. Por eso te compartimos las ideas que nos brinda la psicoterapeuta y autora del libro Niños Gordos, Marta Alicia Chávez. Ideas para ponerle alto la obesidad infantil, prevención. La información es la mejor arma. Si quieres que tu hijo crezca sano, lee sobre el tema. La Secretaría de Salud, clínicas o instituciones como el DIF cuentan con un programa de apoyo a familias con problemas de sobrepeso y obesidad. Disciplina al comer. Necesitamos la mayor voluntad posible y ser capaces de comprar y comer mejor con la información recaudada. Responsabilidad. El mantenimiento de nuestro cuerpo depende de cada uno. Somos responsable de ello y por eso debemos incrementar la actividad física. Creatividad. El cuidado y atención que debemos de darle a un niño no se resuelve poniéndolo frente al televisor ni proporcionándole un celular o una tableta. Hay que ser creativos, volver a los juegos con actividad física, brincar, correr, bailar, etc. Esto se traduce en múltiples beneficios tanto físicos como emocionales. ¡Compruébalo! Disfruta momentos con tus hijos. Te invitamos a crear un proyecto de cambio de hábitos en familia. Hagan equipo para adoptar estas ideas y erradicar así la obesidad infantil en su hogar. Profeco te protege, orienta y defiende. Cuenta con Profeco. Profeco te protege, orienta y defiende. Compr örg 79. Profeco te protege, orienta y defiende. Construé la misma decisión.